Adjetivos químicos. También con la dios de farmacéutica se hacen los espartamos, se hacen los glutamatos monosódicos y se hacen tantos y tantos adjetivos saborizantes, colorantes, adjetivos químicos para mantener fombis, un alimento, o no tomar azúcar porque es muy malo, tomate espartamo sacarina. Bueno, pero resulta que el espartamo, según el Instituto Ramaciri italiano, que es el Instituto de Referencia para Europa en Estudios de Cáncer, ha visto que a las dosis normales de Coca-Cola Light que tomen las personas hoy en día, llevan espartamo, son cancerígenas a tope. Estos institutos han hecho callar más de 100 veces. A la Unión Europea se les ha llevado los estudios 40 veces para que prohíban el espartamo o con un mínimo que puedan etiquetar que sube el cancerígeno, porque también el tabaco es cancerígeno y se vende, ¿no? Pues quizá al final no habrá que prohibir nada. Pero como mínimo, un ciudadano decirle, cuidado, que el espartamo es cancerígeno si lo quieres tomar, lo tomas. No lo tomarán. El tabaco también ha disminuido, aunque es una droga y cuesta dejarlo, ¿no? Pero es que resulta que el espartamo también crea adicción, mucha adicción. Tanto hay que saber todo eso. El glutamato monosódico, eso que hace que los niños coman sin parar doritos y toda esa porquería, ¿no? Es un edulcorante que en sí no es muy malo. Hay un saborizante que no es muy malo a nivel de toxicidad. Pero sí que el exceso de comida que te provoca este saborizante, provoca lo que os lo explicaré ahora. El Fernández Trasjerres, un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, se da cuenta de que cuando pone, hace un experimento con tres grupos de ratas, todas alimentadas con el mismo alimento extraordinario. Sí, granos, queso, a las primeras ratas les dice comer lo que queráis. Lo que queráis, dicen. Pero son más comedidas que el ser humano, porque el ser humano cuando tiene la nevera llena no paga de comer. Y la rata, cuando tenía bastante, no estaban obesas, se sabían autorregular. El animal se sabe autorregular, aunque tenga todo el alimento que quiera su abasto. En el segundo grupo del medio les añade glutamato monosódico. Y estas ratas aumentan el consumo de las primeras un 40%. O sea que a las ratas también les gusta el glutamato, como los niños, como los adultos. Y al último grupo de ratas les restringe la comida un 30%. En relación a las primeras. Si las primeras ratas comían un kilo, aquella le dice 700 gramos y cuando se te acaba no hay más. Esto se hacía en mi casa cuando era pequeña. Eso es lo que hay. No el queso y come lo que quiera rico. No, un trocito de queso y se lo retiraba la abuela. O un chorizo, un trocito de chorizo y se lo retiraba. Y si coges pan y lechuga y pimiento, lo que sea. Pero esta rata se hace ese tipo de comida restrictiva. ¿Qué ocurre? Las ratas primeras viven un periodo de 3 años, que es lo que vive normalmente una rata de estas de experimento. Esto equivale a 80, 90 años de nuestra vida. A nivel de metabólico es eso. Las ratas del medio no llegan a un año. Todas con diabetes, obesas y cánceres. Pero no porque sea específicamente canceroso el glutamato, sino que el exceso de comida les provoca obesidad, diabetes y cánceres. Duran un año. Un año que puede ser 30, 40 años de nuestra vida. No lo sé, más o menos. Las ratas últimas viven 4 años. 4 años en relación a la de 3 años. Pues esto es casi un 30% más de vida. 30 y tipo. Si nuestra vida es de 80 años, pongamos con 30% más. Si hiciéramos comida restrictiva, si bien 24 años más de vida. Y de calidad de vida. Porque no importa vivir 110, 120, 80. Lo que importa es cómo llegas a esa edad, y con calidad de vida o no. Por lo tanto depende mucho de la calidad de lo que comemos y de la cantidad de lo que comemos. Esto se ha repetido en ese estudio por astral saciedad y está dando siempre lo mismo. O sea que estudios científicos de esos temas hay a punta para. Y la gente pues no se lo acaba de creer que el exceso de comida por sí solo ya es un daño. Y que hay que hacer, pues hay unos, por ejemplo, de ellos, ¿cómo se llama? Discontinos, ¿no? Intermitentes. Yo estoy con dos comidas. Y no hay manera que acabe de bajar. ¿Por qué? Porque estoy en la edad que no quemo mucho. Y por tanto, estoy seguro que con una comida equilibrada tendría suficiente. Y aquí un mes, cuando acabe aquí, porque ahora es imposible. Y con la comidita que nos invitan aquí no podemos. Cuando llegue ya, voy a empezar con una comida al día. Y la otra, pues si me apetece alguna frutilla entre medio y nada más. Porque desde que hago dos comidas al día me encuentro mucho mejor. Mucho mejor. No he adelgazado mucho más desde que ha ido esto. Quizá un kilito. Pero me encuentro mucho más ágil, mucho más mentalmente también. Porque no tengo pesadero. Y cuando no comes una comida, la próxima, no comes más ya. Porque tu estómago poco a poco se va reduciendo. Y casi como creo que te... Tantas ganas y te quedas sin ganas. Ocurre, ¿no? Que cuanto más ganas tienes... Y bueno, pues cuando ves que hay que hacer esa acción, ya paro. Y dices, pues he comido igual o menos que cuando comía tres veces. ¿Por qué? Porque ya no hay esta necesidad de nuestro organismo. ¿De dónde salta la energía a los niños? Si el niño no me come, y tiene la mala leche, y crece. Lo demás. Es decir, que no come, crece, y encima tiene energía que no hay como pararle. No todo viene del alimento. Nuestra energía viene del impulso de vida. De las ganas de vivir. Y no tenemos que buscar en el alimento solo la fuerza para trabajar, para tener vitalidad. La vitalidad de una persona no viene del alimento. Estoy seguro que se van a reestudiar las reglas termodinámicas porque hay niños, si se estudia un niño lo que come, no puede ser la energía que gasta que la de un alimento, ni la capacidad de crecimiento, de calcio, de proteínas. ¿Dónde viene la energía? Pues del universo. Los niños están mucho más conectados con esto. Mucho más conectados con esto. Y nosotros, cuando te haremos ya, que soy viejecito, ya me estoy, ya, 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 ya. Coño, levántate, que esa energía aún tiene que subir. Si te haremos, sí, no va, que tiene que bajar recto. El que yo dije que va a ser recta. El que es recto. Pero nos cuesta ir recto, ¿verdad? Cuando nacemos mayores. Una abuelita hace un año, venieron unos familiares, unos nietos. Mi abuela estaba paralítica y llevaba dos años. y encima le pilla un ictus y queda paralítica. Luego lo fue recuperando, muy rápido, pero sin la función gástrica. Le afectó el ictus que no podía adquirir. Su vida era un mes, un mes y medio, no podía. Pero la abuela cuando despierta, dice, ¿quién sois? No conocía a nadie. Viene a llevar álbumes, álbumes de fotos y se reconoce cuando tenía seis años. Cuando tiene seis años, dice, ¿y este es tu hermano? No, este es mi hermano, este es mi hermano. Mi hermano es este. Este no es mi hermano, mi hermano es este. Y empieza a correr, a caminar. Porque se pensaba que tenía tres años. Durante quince días no podían pararla, tenían que sujetarla. Se le escapaba con la punta de la cama. ¿De dónde se acaba la abuela, la energía paralítica a dos años y en cien momentos? ¿De dónde se acaba la energía para moverse pues con un sapito de huesos cuando estaba paralítica? La mente es muy poderosa. Y si en aquel momento aquella mujer pensaba que tenía seis años, pues debería andar con dificultad, pero ella diría que tenía seis años y no quería estar quieta. Y así os iría explicando casos que, bueno, que me están transmitiendo impresionantes de que me están comiendo a mí en duda y mucha gente de que la energía no solo viene de la comida. Creo que hay que comer poco si tenemos basura, pero si tenemos ecológico también. Porque por eso ya en la antigüedad de las religiones que no había transgénicos, ¿eh? Años ya, miles de años atrás, porque pusieron de moda el ayuno, el ramadán, la cuaresma, el ayuno, o también los budistas. Es que dice que es para adorar a Dios. Sacrificio. No, no. Era porque somos brutos con naturaleza los humanos desde tiempos, y cuando había comida había que comer, y también había cerditos, y que se comía la comida de los demás, y que había que poner la bestia un poquito a su jeta, haciéndole padecer hambre unos días de ayuno, ¿no? Bueno, pues esto, ha llegado nuestros días en forma de respeto a Dios, Dios quienes somos nosotros, y nuestro cuerpo es nuestro templo, no podemos dañar nuestro templo, porque dentro está Dios, yo no soy católico, ni apostólico, ni romano, pero decirle Dios, decirle fuerza al universo, decirle fuerza creadora, decirle yo que sé, y de dónde venimos, ¿alguien sabe de dónde venimos y para qué estamos aquí? Pero seguro que hay algo que nos mueve esto que no es solo el ornimiento, y por eso ya las sociedades, la religión, y le decían, respeta a Dios para que tenéis que respetar a ti mismo haciendo ayunos cada año, incluso más a menudo, el ayuno es básico también, cuando estamos mal, hay un estudio que dice que si tú haces un ayuno dos o tres días antes de ponerte en aquimio, no tendrás tantos efectos secundarios o ninguno, porque durante esos tres días con calditos de verduras o con zumitos un poco azúcar, tu cuerpo se ha depurado y deja espacio para la toxicidad de la quimio y podrá hacer su función sin tanta toxicidad. Claro, gracias a Dios los estudios también necesarios nos están ayudando a comprender estos mecanismos de depuración, que significa el ayuno o comer menos. irradiación de alimentos, yo no sé, dicen que en Argentina están haciendo una planta de radiación nuclear de alimentos, no lo sé. Hay dos plantas de Cataluña, en Barcelona y en Barcelona y en Madrid y los chinos 140 plantas monstruosas, nerviosas, irradiación de alimentos porque tienen que dominar el mundo con el alimento transportándolo por todo el mundo y que sea un alimento zombi. Cuando pasas una cebolla, un ajo con una irradiación nuclear, ya no germina, matas la vida, no puedes sembrar una cebolla ni un ajo ni un grano, nada, pero claro, tampoco hay furilla porque la furilla como se va a comer un deneno que es irradiado nuclearmente, lo sabe perfectamente, matan los bichos, matan la posibilidad de que un cereal no se picotee y que puedan especular con él y diría ahora no hay cereal, lo mantengo cerradito diez meses para ver si pasas hambre y me lo pagas más, pero si no estuviera de esa manera se apurillaría más fácilmente, ¿no? es la especulación podrida que permite que la radiación de alimentos y en España que no lo sé no se etiquetan con la etiqueta nuclear, se etiquetan con la etiqueta de alimento ionizado, ionizado, ¿a quién le duele al oído? más limpio, ¿no? No, no, alimento ionizado que es el alimento irradiado nuclearmente para volverlo zombi. ¿Habéis visto esa hamburguesa de McDonald's de hace seis años que está delante de una cámara de una periodista en Estados Unidos de que no se pudre ni al cabo de seis años? Es una hamburguesa de carne, no se pudre, se ha muerto mumia, nosotros comemos alimentos mumias, sin energía, y tal. ¿La energía de dónde viene? También puede ser que nos venga de aquí, cuando tú cortas la lechuga recién cortada y le haces la foto de la cámara Kylian, por ejemplo, verás, a Uxso Aurea que se va perdiendo con más horas y al cabo de un tiempo de estar en una cámara y está la fresquita pero la vida planta de la lechuga está viva está muerta ya, es lógico porque está muerta ya. Esa energía es un extra que nos da un ser vivo cuando entra a nuestro cuerpo, un extra a las vitaminas, a las proteínas, como hemos dicho que con poco hay suficiente. En esa parte energética de lo vivo no tenemos que perderlo porque seguro yo no lo puedo asegurar porque no soy científico pero lo que sí seguro es que esta energía verde esta energía luminosa energética de un ser vivo de la carne recién sacrificada no, que tiene que pasar diez meses en la cámara para poder exportar una cámara no sé, dos o tres días quizás para que se tempere pero por favor no vamos a comer carne podrida no vamos a comer carne al menos fresca si es que no somos veganos porque el objetivo de la sociedad será ser veganos o comer carne de calidad que esté comiendo hierba que esté haciendo ejercicio en España los cardiólogos dicen no comas cerdo pero si comes jabugo o ibérico no hay ningún problema son estos cerdos que comen bellotas y hacen ejercicio y para hacer 100 kilos tiene que estar un año un año y medio no tres meses las grasas del cerdo criado en cautividad en granjas con maíces frangénicos y esa porquería y melazas que sacan el azúcar para que los comamos refinados una melaza quizás lo mejor estos cerdos los criados rápidos tienen colesterol del humano pero los otros tienen colesterol del bueno pero eso un gran criado como un gran fusté dice podéis comer jamón jabugo porque es colesterol del bueno por eso siempre lo han dicho que si hay colesterol y tener colesterol bueno un poco alto 40, 50, 60 nos permite tener más colesterol del otro porque uno compensa con el otro por lo tanto hay que comer si comemos carne poca y buena tiene que ser esta carne que ha hecho ejercicio para que no haya generado lácteos es igual nosotros antes íbamos a buscar la leche con unas lecheras y acá se servía dos dedos de mantequilla encima una moneda de plata para desinfectarlo cuando hervía no sé si era costumbre una moneda de plata dentro se guardaba aparte que oías cuando empezaba a hervir pero encima la plata es el antimicro la plata coloidal o los fernes ¿no? la que se utilizaba pero aquella grasa aquella nata era extraordinaria era una de las vacas que caminaban que partían de pastos libres y aquella leche creo que no tenía que ser tan mala como la actual tan mala digo porque quizá también lo fuera porque ahora se está descubriendo de que la caseína de vaca era una de las causas más importantes o muy importantes de promoción del cáncer hay una una gran ganadería en Cataluña que han conseguido modificar la vaca para que haga caseína de cabra caseína tipo 2 la caseína de vaca siempre se ha dicho de que no es tan dañina para el intestino como la caseína de vaca ya no es la lactosa la lactosa es un azúcar rápido que también mucha gente no lo acaba digibiendo pero no es lo peor de la leche es la caseína yo tuve una experiencia tuve una experiencia en casa gracias a Dios pues no pasó nada de mi primera nieta con su madre hija médica nos nace con caquitas con sangre continuamente y decíamos hija por favor cambia ecológico todo ya lo estoy cambiando si casi lo como todo todo lo que subo de huerto es ecológico compro algunas cosas aquí pues no compres nada que quizá en algún producto de estos de supermercado está entrando algunas cosas no sé estamos ya locos porque a los 6 meses tenía que hacerle una prueba de una colonoscopia para ver si tenía algo grave dentro las 6 meses yo un bebé todos aquí estamos aquí cantados y bueno a los 5 meses la hija investigando investigando lo de la caseína que le comenté búscalo que tiene eso yo lo he oído decir en algún lugar yo no tengo la capacidad de buscar estudios como ellos papá lo he encontrado la caseína de vaca provoca en muchos niños a través de la leche de la madre envenenaba la leche de vaca la mamá y a través de su pecho envenenaba a su hija la caseína de vaca provoca úlceras en el intestino de los bebés que pueden acabar siendo cáncer deja de tomar leche la mamá y a la semana ya no sangraba ¿vale? pasaron 15 días ni muestran las cajitas y a los 6 meses la colonoscopia no se la hicieron por evitar riesgos porque de momento no sangra pero esa niña ahora tiene 12 años que es casi tan alta como yo y llega aquí no ha tomado nunca leche de donde ha sacado calcio que dice que necesitan los niños para crecer la menopal la regla aún no le ha venido porque la gente que toma las niñas que toman mucha leche llevan muchos estrógenos y tienen reglas avanzadas y esto sabemos que no es demasiado bueno porque es una precocidad que va a poder además de imposibles partos hay embarazos indeseados es que reduces de cierta forma la capacidad de evolución de que la mujer es posible que se haga vieja antes ¿no? bueno pues esa niña de 12 años yo no sé de donde ha crecido sí, lo sabemos de las verduras de las legumbres también de carne poca y buena que hay que ha tomado y en los colegios y en los hospitales a mi hija diciendo ¿por qué no toma lácteos? pues porque no puedo dárselo porque para mí sería pues algo que creo que le estoy haciendo daño ¿no? pues esto nos enseñan las universidades de medicina en España no sé aquí la leche es anti-alimento y puede ser que haya personas que lo toleren y no pase nada ni suena en casa no hay quien la mate tiene 94 años nunca he bebido leche tampoco ni mujer no le gusta tampoco la leche o sea que hay personas que ya tienen una gran suerte y nunca tendrán osteoporosis ni artrosis o mucho más leve porque las leches los calcios de las leches no se similan bien y provocan entre las hormonas las caseínas y los calcios que no se asimilan bien esos problemas estudio de China luego de los que sois sanitarios lo habéis leído su libro doctor Scamwell vieron el análisis de muchas dietas de todo el mundo y vieron que las dietas que procuraban más longevidad en las que comían poca carne y buena nada de lácteos y mucha verdura fresca y cruda y sobre todo Japón y China ahora no porque todo se ha igualado la moda americana ha entrado también pero donde aún en las zonas rurales donde se sigue la tradición que hay muchas verduras sobre todo brásicas tipo coles rúculas colesinas que comen mucho porque ahora se sabe que incluso se venden ya pastillitas para cáncer de crotifras como de coliflor ya venden ahora pastillas de brócoli que van a venir para el cáncer pues vamos a poner más en nuestra dieta de brásicas crudas mejor que muy cocidas pues al vapor vale pero crudas también las brásicas bien naminaditas estos chinos estos japoneses que aún están con esa dieta tienen una longevidad superior y no tienen la mayoría de enfermedades que tenemos nosotros los japoneses tienen cáncer de estómago sí porque abusan del té verde pero esto les previene de otro tipo de cánceres la teína en exceso les provoca erosión de su mucosa y tienen más cáncer de estómago pero los demás mucho menos porque el té es un fito un profiláctico de cánceres entre otras plantas Miquel Porta de la Universidad de Barcelona si le aportamos referencias porque si le dicen zotra inventas están en contra de los ganaderos están en contra de los maíz la casilla de cabra la casilla de cabra no sé aquí vosotros pero aquí hay cabras también en fin nuestros tiempos de antigüedad cuando una madre no tenía suficiente leche para dar a su bebé no se le daba leche de vaca ¿de dónde se venían estos conocimientos ya en aquellos momentos? se le daban leche de cabra rebajada a la mitad con agua de avena ahora suena a la leche de avena el agua de avena que es un cereal muy noble no está tan modificado como el trigo ni como el maíz y aún conserva propiedad extraordinaria sobre todo de digestibilidad en el estómago es más suave rebajaba la fortaleza de la leche de cabra con agua de avena y la igualaban era muy parecida a la leche de mamá y ahora eso no hay que repetirlo no hay que darles esas leches maternizadas de vaca que suben como como así como globos que cago en 10 ya obesos ya de pequeñitos tíos que bueno refinados si os cansáis paro no sé porque de rollo tengo leche de soja hay mucha soja aquí pero la soja aparte de que puede ser transgénica no sé si hay gente ecológica o normal pero la soja en sí también tiene muchos estrógenos femeninos fitoestrógenos que ocurre que se altera el sistema hormonal de la mujer porque ya tiene sus bastantes fitoestrógenos estrógenos naturales y al hombre que no lo necesita lo vuelve más femenino ¿vale? eso lo he vivido en niños que han venido a consultar veganos que no pueden tomar leche ni queso ni nada unas tetas que parecían mujeres muy desarrolladas y no habían tomado nunca leche de baja ni pollo hormonado nada cuando les preguntas ¿qué toman? lo primero que casi todos coincidimos es un rico de sojaudía un crío de 10-12 años que le está provocando pues bueno quizá incluso la no maduración de sus testículos ¿vale? ¿por qué? porque no puede ser una alteración a través de un alimento estos abusos que diríamos un yogur de soja un vasito de soja pero un litro de soja altera a esos niños ya y no digamos a las mujeres que tienen problemas de regulación de regla o al hombre que tiene impotencia ¿cómo no va a tener impotencia metiéndole hormonas femeninas dentro continuamente con leche de avena o leche de baja? ¿no? hay que parar esa hormonización del humano ¿no? la soja sí fermentada los chinos no toman soja de leche ni soja toman el tempe el tempe es soja fermentada y es la carne vegetal fermentada o la salsa tamari porque los chinos ya saben que cuando se fermenta se consumen los estrógenos y ya no ingieres estos estrógenos que te pueden alterar ¿no? pues bueno pues si queremos soja germinada también cuando germina la explosión de la germinación que hace aquellos brotes también se consumen estos estrógenos y ya no es perjudicial la soja pero por favor exigid en el mercado cada día más soja orgánica si queréis seguir consumiendo soja orgánica o haciendo un tempe fermentado soja orgánica o el transgénico llevará todos los restos de todo lo demás de pesticidas de liposatos entonces la historia pega ya hemos dicho harinas ¿por qué este refinamiento de harinas azúcar y sal? está hecho premeditadamente de que la gente ya coma pan blanco ese de gasolinera que parece una porra un policía o tiene que comer ese pan negro nosotros lo llamamos pan negro antes de la guerra allí era todo grano entero pero ahora resulta que los cerdos tienen más privilegio que nosotros ellos se comen cereales integrales porque la harina ya no se refina muere todo grano y el humano como tontos estamos tomando todo refinado lo blanco nos gusta lo negro no por esto nos fastidia porque muchos aminoácidos esos minerales que van en todo lo negro no nos entran en nuestro cuerpo de base de años estamos desmineralizados no digamos con el azúcar el azúcar la amenaza al cerdo allí o menos en España eso es un complemento con los cerdos los cerdos claro les gusta mucho el dulce también no tanto como el azúcar y encima tiene minerales o sea que la parte buena del azúcar se lo toman los cerdos es una amenaza nosotros no por eso azúcar sí el que pueda no tiene diabetes ni cáncer puede tomar la panela este azúcar pegajoso que parece arena movedizas mascabolo mascabolo se llama aquí mascabolo este es un buen azúcar si no tenemos cáncer no tenemos diabetes si tenemos cáncer ni este ni el refinado de momento porque todos sabemos que el cáncer es alimentado por el azúcar una célula de cáncer necesita de 20 a 25 veces más de azúcar que una célula normal no lo digo yo lo dice pues premios nobles de medicina como Otto Barburg Golinus Pauling y otros más modernos no han sido premios nobles están diciendo lo mismo cuando nos hacen un PET para ver si hay metástasis que te ponen en vena glucosa en grandes cantidades con un marcador de flúor radioactivo para ver a dónde va el azúcar cuando te lo inyectan en vena y ves que se te para en 4 o 5 lugares y aquí hay cáncer porque el cáncer es ávido de azúcar no puede digerir la glucosa directamente en una célula normal sino que la tiene que fermentar a su alrededor por eso un cáncer es muy ácido en su entorno porque fermenta el azúcar pero dentro es muy alcalino el núcleo del cáncer pero la acidez de su entorno no permite que lleguen ni las plantas ni las radioterapias porque ese acidez lo corroe todo es muy difícil atacar un cáncer con acidez y el azúcar es el principal el causante de acidez de nuestros líquidos entre celulares no digamos la azúcar o la diabetes que está provocando que es la pandemia de la historia unos 500 millones de diabéticos controlados en todo el mundo entonces la pandemia que acaba pues bueno en retinopatías en gangrenas en fallos renales la diabetes solo tiene una cantidad de complicaciones tan enormes que puede hundir los sistemas de salud que hay en el mundo la diabetes solo ahí se lo sumamos todo lo demás yo creo que estamos en la buena línea de intentar convencer a la sociedad de que no enferme porque curar es muy difícil porque no quieren y para curar tendremos que ir a plantas en algunas veces y no siempre curarán del todo porque siempre está condicionado con lo que comes con lo que bebes con lo que piensas son de gran ayuda las plantas porque como a mí no tienen los efectos secundarios son comida y alimento hipócrates que tu alimento sea de un medicamento porque es que además muchas plantas que comemos son medicamentos la tiga el brócoli el tomate el licopeno se están vendiendo pastillitas también es un gran antioxidante no es lo que es ya lo sabemos que la comida es nuestro alimento pero hay que intentar ingerir alimento sano